hola amigos bienvenidos a este su canal andriart 101 yo soy andriart y en esta ocasión vamos a aprender a hacer el escudo del capitán américa con los limpiapipas antes que nada les muestro que ya le puede colorear los ojos a mi capitán no encontraba mis colores la vez pasada pero ahora ya si se ve mucho mejor lo que les comentaba ustedes pueden pegarlos si no tienen una manera de colorearlos en el momento los pueden colorear después no hay ningún problema bueno hoy vamos a ocupar limpiapipas de color azul y pipas de color rojo limpia pipas de color blanco y algunos limpia pipas de color café una hoja de papel para hacer los detalles de la estrella para que se vea mucho mejor tijeras silicón y mucha imaginación y una pluma sale pues bueno pues vamos a ello lo primero que vamos a hacer es tomar un limpia pipas color azul y lo vamos a empezar a enrollar como si fuese estoy vamos haciendo una llantita vamos a enrollar algún caracolito más bien lo vamos a ir enrollando lo vamos a ir enrollando lo vamos a ir enrollando lo vamos a ver esta va a ser la parte central del escudo vale aquí quedaría lo podemos incluso ir midiendo si queremos lo podemos ir apretando un poquito más y aquí le vamos a poner un poquitín de silicón en la puntita de aquí para que pegue apretamos bien 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 y aquí tenemos la primera parte vale ahora con un limpia pipa rojo vamos a hacer exactamente lo mismo pero primero que nada vamos a ir midiendo porque esta sería la parte de afuera sería así así entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ponerle una gotita de silicón en esta parte pegamos pegamos otro poquito más de silicón aquí alrededor para que se vaya pegando bien en esta parte vamos fijando bien vamos sujetando bien y otra poquita de silicón aquí que pegue bien 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 y después vamos a girar esta parte así y aquí estaría y aquí estaría la segunda parte del escudo y vamos a pegar con un poquito de silicón aquí para que quede bien fijo aquí está aquí está esta sería la segunda parte bueno la parte roja del círculo ahora vamos a hacer lo mismo poner limpio pipas blanco aquí le vamos a poner una gotita de silicón y vamos a ir redondeando hasta acá y vamos a ir sujetando que pegue bien y de este lado igual vamos a poner un poquito de silicón igual ya va tomando forma seguimos dando la vuelta hasta acá y obviamente aquí le vamos a poner un cachito de silicón para que pegue y obviamente vamos a hacer la parte que sigue con otro limpia pipa rojo y hacemos exactamente lo mismo ponemos un poquito un poquito de silicón aquí vamos pegando ya vamos a acabar el escudo casi la figura igual ponemos otro poquito de silicón por acá un poquito de silicón por acá y sujetamos bien vamos a ver que no se despede vamos haciéndolo despacito que vayan secando las partes porque si no luego se nos queda el silicón en los dedos y se nos van pegando y los vamos despegando a nosotros sin querer y aquí se va viendo ya el escudo del capitán un poquito aquí un poquito aquí y pegamos y sujetamos para que quede bien pegado y nada más lo vamos moldando de modo que se vea bien ¿qué es eso? listo y se va viendo el escudo las pelucitas las quitamos y aquí está el escudo ahora vamos a hacer vamos a dibujar la estrella del capitán como les decía les conviene más yo creo que para que sea mucho mejor el detalle del traje dibujarla en un papel o en un trocito de fieltro para poderla pegar aquí vamos aquí vamos haciendo la estrella realmente no sé dónde estoy se me mueve mucho el lente bueno no el lente más bien yo me muevo de dónde está la aquí está tenemos la estrella y la vamos a pegar aquí se me cayó aquí está vamos a pegar en el centro si no les convence pueden dibujarla otra vez de hecho esta creo que me quedó un poquito chueca vamos a dibujarla otra vez recuerden siempre es cuestión de práctica 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 para poder este hacer las figuras incluso cuando uno aunque uno las practique mucho muchas veces le llegan a fallar pero siempre 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 va a haber solución para todo y se pueden mejorar e incluso ahorita que yo le estoy enseñando estas ustedes las pueden todavía mejorar hacer su propio estilo de figuras estas son las bases quienes les enseñamos esto en los tutoriales que ven aquí en en esta plataforma de YouTube de YouTube este nuestra finalidad pienso yo es mostrarles cómo se hace para que ustedes mismos o las hagan similares o incluso las mejoren esta ya me gusta un poquito más o incluso las mejoren mejoren como como artistas de manualidades vamos a poner un poquito de silicón al final esa es la finalidad aprender algo y mejorar de lo que aprendemos hacerlo similar o igual y después mejorarlo esa es nuestra finalidad como dicen por ahí que el maestro que el alumno supere el maestro aquí está estrellita pegada esa es nuestra finalidad entonces yo lo que les muestro ustedes lo van a ir mejorando poco a poco conforme lo vayan practicando conforme lo vayan haciendo mucho mejor podemos ver que aquí ya ya le puede quedar el escudo del capitán entonces vamos a ocupar un limpio pipas café lo vamos a partir a la mitad me quedo un poquito chueco pero como les dije ustedes lo van a mejorar yo sé que ustedes lo van a hacer mucho mejor vamos a ponerle en esta parte vamos a partir atrás a la mitad y vamos a poner aquí donde va a sujetarse el capitán de su escudo que serían dos partes sería una aquí y la otra acá así entonces vamos a poner un poquito de silicón un poco aquí y otro poco aquí en las patitas nada más en lo que son las patitas y lo pegamos y simplemente esperamos a que seque para que no se le vaya a quedar pegado el brazo a nuestro capitán américa pero lo que sí podemos hacer es ver que ya ya prácticamente quedó el escudo de nuestro capitán y que ya se lo vamos a poder pegar o colgar en el ganchito que hicimos la vez pasada se nos fue aquí quedó ahora sí incluso sí ¿vieron? y obviamente pues ya ya lo podemos este poner en el brazo de nuestro capitán sería aquí así aquí está el escudo del capitán américa para el casco vamos a tomar dos limpia pipas azules vamos a partir a la mitad vamos a recargar el capitán y vamos a hacer algo como si estuviéramos haciendo la cabeza ¿vale? vamos a hacer nuestra estrella y vamos a ir enrollando limpia pipas azules vamos a hacer su casco aquí la cuestión es seguir imaginando las maneras en que se pueden hacer las figuras o los personajes que queremos hacer vamos con un segundo limpia pipas azul seguimos enrollando enrollando perdón si de repente me salgo de la toma pero es costumbre de que de repente uno se acerque a la figura sin querer a ver cómo va ok y aquí ya vamos doblando ya que voy doblando voy midiendo más o menos levanta un poquito las patitas y voy midiendo ok ahí va posiblemente con el limpia pipa con el limpia pipa se va a ver un poquito más tosco un poquito más grueso pero de que le va a quedar le va a quedar uno más vamos a enrollar uno más y después vamos a hacer magia ya que lo tenemos así aquí vamos a doblar y aquí vamos a doblar hacia acá hacia adentro un poquito hacia adentro vamos a medir igual aquí ahí está ya ya lo que quería ok entonces fíjense bien en esta parte con este digamos que tenemos las cuatro patitas aquí las dos cuatro o seis patitas de los costados vamos a doblar dos como si hiciéramos unas orejitas así igual si podemos doblarlas hacia adentro pero así sería una sería dos así y en estas vamos a enredar ahora aquí me sobran la mitad de un limpia pipas voy a enredar aquí esa sería una y por aquí tengo otra otra mitad de otro limpia pipas y de este lado voy a enredar la otra esas son las partes de los lados del casco así ahora esto lo voy a meter por acá esto lo voy a meter por acá y esto lo voy a meter por acá en las patitas que ya hicimos en las orejitas que ya hicimos hasta con encontrarle el puntito para que entre y así y vamos a decir lo que aquí ya básicamente tenemos el casco como les dije se va a ver un poquito tosco pero pues básicamente por los limpia pipas ahora aquí con este simplemente igual lo voy a meter por aquí y si no se puede solamente lo vamos a doblar aquí así pero antes de meterlo por acá primero vamos a este torcerlo por en medio así y ahora sí lo que nos sobre lo vamos a poner por acá como si ya estuviéramos haciendo los ojos del antifaz del casco este es de un lado este es del otro algo así así no se alcanza a ver muy bien pero aquí está vamos a hacer un poquito pero permítame tantito así se va a ver más o menos más o menos más o menos se alcanza a ver y lo que vamos a hacer es que con otro limpio pipas azul aquí tengo otro simplemente vamos a enrollar un poquito aquí para que se vea un poquito mejor los ojos así como si hiciéramos un este ¿cómo se llama? una coronita pero hay que enrollarlo bien 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 más duro que se pueda más duro que se pueda y por abajo también y lo insertamos si quieren hasta lo pueden pegar les digo se ve un poco tosco se ve un poco este ¿cómo se dice? raro pero así quedaría y se lo podemos poner aquí está aquí está sale y obviamente pues también se lo vamos a poder quitar con lo que nos sobró de limpio pipas café le podemos poner la parte de que sujeta el casco de esta manera aquí para acá como les decía tenemos nada más que cortar la parte que va a sujetar el casco que sea la parte chiquita entonces si se lo ponemos esta parte ya nada más lo sujeta aquí está si como les digo se ve un poquito tosco un poquito grande pero pues es básicamente por el limpio pipas ahora ya nada más falta el detallito de las alitas que tiene a los lados que se las podemos hacer con dos este limpio pipas pequeños de color blanco que uno sería aquí así doblando las puntas recuerden siempre doblar las puntitas uno sería aquí así igual se lo podemos pegar con silicón y el otro sería del otro lado y así igual también se lo podemos pegar con silicón y es más vamos a pegar se los de una vez ya que dicen por allá que está encargado el ratón aquí está uno vamos para el otro vamos con el otro aquí está aquí están los dos y ahora ya nada más nos falta la también se la podemos hacer con los limpio pipas doblando aquí sería doblando aquí doblando aquí está un poquito grande vamos a doblar un poquito más un poquito así también se la pueden hacer si ustedes quieran a lo mejor con papel para que sea mucho mejor y aquí se la voy a hacer así y con este cachito que le sobró se lo voy a poner en medio que ahora sí que la pancita ahí está ya tenemos a nuestro capitán américa listo para la batalla si te gustó el video dale like suscríbete y nos vemos en el próximo video yo soy andriart y te deseo mucha imaginación mucha suerte y mucho éxito para ti tu familia y diviértete creando diviértete imaginando y diviértete jugando con muñequitos de limpia pipas nos vemos la próxima adiós y y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?